hola a todos y a todas hoy estaré experimentando con un florero un pequeño florero le voy a le voy a vaciar un vaso de pintura y a ver qué pasa se pueden vaciar vasos colores uno por uno o se pueden mezclar todos los colores en en un en un solo vaso y es lo que voy a hacer i've seen people doing one color are at a time or doing a dirty cup so today i will opt for a dirty cup and i want the turquoise to be my i want my turquoise to be my dominant color this is red by golden and it has oil on that oil specifically but the product you guys see here is flow a by the quick text i don't use the serum not for the specific project estoy utilizando utilizando el flow a de liquitex y es lo que está aquí en este rojo el oro donde quedó quiero terminarme este oro lo he estado usando por este es mi tercer cuarto proyecto del día y quiero utilizar suficiente pintura porque pues no quiero que quede seco no quiero quedar a medio proyecto y no tener suficiente pintura so i'm using plenty of paint in this dirty cup because i don't want to end up dry and not have enough paint to cover the whole bus so now this red does not have the flow aid in it and i am using slow troll as my medium can't wait to try other other brands specifically designed for this where's white let's use more white finish the white hopefully i'm recording yes mas blanco abajo en la descripción del video pondré las marcas y los colores que estoy utilizando especificamente el blanco es de artist love el white es de artist love red, golden, turquoise, liquitex i might squirt some of this in there also this is already premixed as well iridescent gold and let's do more this color is heavy i didn't add water to it might have little bit of water not much ok let's finish it que se acabe que se acabe que se acabe que ha llegado el momento chaka chakan de vaciar el vaso sobre esto this is the big moment and let's throw it in there i hope we have good lighting ok let's see so i'm going to do a swirl lo estoy vaciando lo estoy vaciando en forma circular se mezcla diferente me acerco a la orilla para asegurarme de que todo esté cubierto muy bien se está cubriendo de ese lado i need to walk around that and make sure everything gets covered seems to be working and i think i'm gonna i think i'm getting pretty good coverage i have maybe up to here and paint maybe lower so now the option i think i like what i have the other side looks so much better you guys oh my god so so much better and this is the other side of the base this is what it looks like esta es una toma del otro lado de la base ya ahí se ha enfocado así es como se ve seguirá cambiando puesto que reposará verticalmente va a seguir escurriendo y el diseño va a seguir cambiando así se ve de abajo lo cual seguirá cambiando conforme hace seque this is how the base looks and i know i know it will keep changing as it's drying up it's gonna hug the shape of the base now now a little comparison comparison between these products voy a hacer una comparación entre estos dos productos uno es flotrol y el otro es un booster y y i'm i'm going to show you how to save the most of your painting how to use the most of your paint tubes les mostraré como yo uso hasta la última gotita de pintura en mis tubos de pintura los corto le agregaba antes le agregaba agua pero ya desde que empecé a trabajar con flotrol le agregado el flotrol y desde que descubrí el paint booster ahora le estoy agregando paint booster el que ven aquí así so since i discovered paint booster by zinser i started adding it to my tubes instead of water or flotrol it was sold to me as flotrol but is a completely different consistency me vendieron este producto en la tienda como flotrol pero tienen una consistencia totalmente diferente es diseñado para pinturas a base de agua pero tiene otra consistencia la cual les mostraré en un momento we will show you in a minute so meantime what i do is just scrape all the paint blend it really well sometimes i keep it in the same container sometimes i switch it to another container with a lid a smaller container so that it doesn't have much air in it so in this case i'm just preparing it to use it as a pour in this project for this base to add changes to the base since i didn't i'm not like totally happy with my base so mezclo bien bien la pintura para utilizarla en este proyecto y voy a utilizar lo más que puedo de esta pintura si me sobra la guardo en este mismo tubito nada más que lo cierro bien cerrado y luego lo pongo en una bolsa ziplac para que no no se seque so i'm just um blending getting a spoon getting an oil getting it out of there as much paint as i can for this project this is one of my favorite colors so it's um i think it's wise to save your paint and utilize as much as you can so i just clip it clip the tube because there's still some paint in there clip it up and seal it in a ziplac le pongo el clip y la guardo en una bolsita de plástico también se puede poner en un tipo de tupperware alguna vasijita de plástico que la cosa es privarla de exceso de aire de oxígeno y así es como yo lo guardo ok ahora a lo que te truje chencha vamos a trabajar en este florero mezclando mezclando so let's get to work and let's show you guys what this what this product is all about i think it's used on spray guns for professional painters they added to extend their paint it says it says it's highly concentrated and here's my flotrol which I love in case you guys don't want to use glue anymore flotrol is and I think it's a cheaper option like one gallon of glue is thirty dollars and flotrol is fourteen ok so we have on the left paint booster on the right flotrol pueden ver como en la derecha es el flotrol es blanco y más espeso en la izquierda tenemos el paint booster que es más líquido más mucho más líquido casi como agua aquí está el florero ya seco ya tengo mis pinturas listas mezcladas listas para utilizarlas en este florero el florero tiene una textura así como parece como piedra como mármol y los los colores no son tan brillantes como yo quería que fueran todavía si lo barnizo pues se van a ver más brillantes lo cual haré después de que termine esta segunda capa con una técnica diferente la colores no tan brillantes como yo quería y así haré un segundo layer con una técnica en esto y primero aplicaré un de el paint booster lo le voy a agregar un poquito bueno todo así como si lo estuviera barnizando lo voy a cubrir completamente con paint booster paint booster viene siendo un producto que aumenta tu pintura boost es aumentar y paint es pintura solo aumenta le da más volumen vaya eso ya está listo ahora cuidadosamente le agrego el turquesa very carefully I I sped up this video in some sections to save time aceleré este video en algunas secciones para ahorrarme tiempo y memoria reviso todos los lados asegurarme de que todo esté bien now I'm adding the red le estoy agregando el rojo recuerden que cuando se mezcla el rojo con este turquesa se obtiene un moradito así como lila cuando estos dos colores blend together el rojo y el turquoise crea un polo un un polo un un polo un polo un polo aqua y cuando blended con el rojo crea un polo polo color cuando este azul metálico se mezcla con el rojo también se obtiene un color así como moradito vamos a dejarlo secar y ya luego les enseño una foto de cómo se ve el producto final y ya barnizado lo voy a barnizar antes de enseñarles o tal vez les debería de enseñar primero cómo queda sin barnizar y después con barniz para hacer una comparación so I'm done with it I'm gonna let it be let it rest and we'll see we'll see what the result looks like tomorrow I can't wait to see it all nice and dry and here's a close up aquí lo vemos de más cerquitas cómo quedó muy bien ya se ha secado ahora el próximo paso es hacerle ya le di una aplicación de con esta goma glossy brillante I already applied it's nice and dry so I already applied to half of the bottle this half doesn't have it this half has it as you guys can see is nice and glossy this is waterproof now remember this is an experiment if I were to make this basis for to sell it I will use resin resin is really pricey anyhow so I am using this I actually bought this to make jewelry handmade jewelry and give it a protection I have this glue in here tengo de esta goma de este resistor lo tengo aquí eso que tengo oop ya casi no hay vamos a agregarle más I actually wanted to apply polyurethane the glossy kind but I don't have it so this is what I have this is what I'm going to use in the future I'll use polyurethane quería usar polyurethane el que es muy brilloso pero no lo tengo tengo un polyurethane que no es brillante le da un poquito de brillo pero no es extremadamente brillante ok and I think it only needs one layer with this I only did one layer on the other side and I'm happy with the results so that's what I'm going to do here just one layer ok muy bien terminado all finished now I'm going to just let it dry well everyone thank you for watching thank you for hanging out with me and give it a like if you like subscribe if you want to see more of this ciao subscríbanse denme deditos arriba si les ha gustado y espero que puedan hacer algo similar o más bonito bye and I'll see you guys Gracias.